La Secretaría de Salud reporta este 25 de julio que en México hay 109,279 casos activos y 149,144 casos sospechosos de COVID-19. 238,424 personas han fallecido y 78% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.